La educación de los niños En la universidad, en el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI, en el siglo XXI. Muy buenos días, mi nombre es Valentina Rosendo Canzú, yo hablo en MEPA y ojalá que en este momento yo les doy las gracias en Lengua MEPA también de acompañarnos en estos momentos. Para mí voy a empezar a dar las gracias a la gente que desde un principio me ha acompañado, me ha cobijado en los medios de comunicación, que han sacado, que han escrito mi verdad. Y hoy en día yo me siento muy contenta, emocionada de estar otra vez con ustedes aquí y agradezco mucho a mi organización, a mis abogados, mis compañeras de lucha y mi familia también que me están viendo y que lo van a ver todas las notas que van a sacar ustedes. Y espero pues que lo que yo les voy a decir, porque eso va a ser escrito en los papeles y en el corazón de ustedes. Yo en mi lucha empecé hace 16 años, 16 años aprendí yo a hablar español para buscar justicia, para hacer la voz de lo que los militares me agredieron. Allí en mi comunidad empecé una lucha de largo camino, que un día ya salió mi verdad, que en mi gobierno, en mi pueblo, en todo aquí en México toqué yo fuerza porque nunca me creyeron y siempre me negaban. El gobierno me puso muchas trabas para llegar donde hoy estoy. Yo voy a hablar un poco de lo que significa mi lucha y lo que va a significar para muchas mujeres y muchas personas aquí en México, en Guerrero, en mi comunidad, allá en Pueblo Mejá, donde yo vengo. Yo desde que inicié esta lucha nunca me imaginé de tener que aprender a hablar español para buscar justicia, para que mi gobierno me creyera. Lo que el gobierno nunca me creyó, nunca me hizo caso de que yo fui agredida por los militares. Yo hoy en día lo que lo puedo decir, a demostrar que siempre dije la verdad y aquí estoy y todas mis declaraciones, todo lo que he dicho desde un principio, todo lo que me pasó. Donde quiera que he encontrado con funcionarios públicos, siempre se volvaban de mí desde que yo puse mi denuncia en el ministro del Ministerio Público. Y no sabía, nunca me sentía ningún traductor, al contrario, se volvaban de mí. Y en esos largos caminos de lucha que hoy estoy siendo emocionada y a la vez así con muchos ánimos para seguir y también acompañar a otras mujeres que han sufrido de violaciones en contra del gobierno. Yo desde que inicié la lucha, pues es muy triste recordar todo lo que he vivido. ¿Por qué? Porque no fueron ni un año ni dos años, fueron ni seis años de lucha. Yo empecé con mi niña de tres años, que ahorita ya tiene 17 años, mi hija viene. Yo ahora voy a terminar la lucha con mi hija, con mi hija que hoy se encuentra conmigo aquí. Desde ese entonces yo caminé ocho horas para buscar justicia, para seguir alzando la voz. Yo caminé y yo me tuve que salir de mi pueblo. Yo aprendí español. Hoy en día, pues amo y ya entiendo todo lo que ha pasado en mis pendientes, en todo lo que ha dicho el gobierno. Yo desde ese entonces, pues ahí de mi pueblo, pues que justicia allá en la ayuda de los libres. Yo pensé en mi pueblo, se castiga nomás a no tienen que caminar tanto tiempo, no tienen que ser tantos años en buscar justicia. Allá en mi pueblo solamente se castigan poco rápido, no tienen que ir caminar hasta que el gobierno de buscar justicia en otro país. Y yo así fue, mi enfermedad fue muy, muy, muy grande porque nunca pensé que seguiera hasta hoy donde estoy. Desde ese entonces, en todas las organizaciones que me han acompañado, también han recibido amenazos. Y dicen que, pues que yo he mentido desde un principio, pero ahora sí estoy aquí demostrando el gobierno que no fue así, que él nunca investigó, que él nunca, nunca puso en su corazón para, para, para investigar a los culpables. Que desde que yo salí de aquí de México a buscar justicia en otro país, allá donde fui escuchada, allá donde me creyeron, porque yo desde siempre al principio, siempre he dicho la verdad. No como los militares que después de que me puse mi denuncia, fueron a mi pueblo a prestarme dinero para dejar de seguir señalando que fueron ellos que me creyeron. Y no, yo nunca quise dinero, yo siempre quise que castigaran a los responsables que a mí me agredieron. Y lo que hizo, lo que hizo el gobierno, después de que mi caso llegó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que yo reconocí en un álbum fotográfico a mis agresores que me agredieron, y después de eso que hizo el gobierno, me quiso a, pues a, pues a, a desaparecer, me contó a mi hija y mis abogados. Pero no, no, yo nunca dejé de, 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 de azar la voz. Yo siempre busqué justicia porque eso es lo que yo quería. Y para que no vuelva a pasar también a, a, a mis hijas, que hoy ya estoy madre de, de cuatro niñas. Y por eso siento, desde que inicié yo la lucha tenía, tenía un motivo de seguir buscando justicia por mi hija Jenny, por mis hermanas por allá, en mi pueblo, y las, y las mujeres que han sufrido también. Y por eso me motivó seguir adelante. Aunque yo desde un principio no hablaba bien el español siete días, pero en esas, en ese sentimiento me dio de, me dio un poquito para seguir luchando. Y ahora, y ahora significa mucho para mí, porque no es, no nada más en mi lucha, sino que también eso va a pobrecer a muchas mujeres. Porque, porque, porque las personas que adreden, a los militares que adreden, que violan a las mujeres, nunca se han castigado. Cuántas, ustedes también como medios de comunicación saben cuántas notas han sacado el gobierno, que han buscado, que los militares que han violado a las mujeres, no, nunca. Y ahorita yo, yo, pues, eh, hago aquí, que, porque ahora sí es, yo pienso que este, este sentencia va, va a favorecer. Y también, pues, voy a regresar a mi comunidad, allá con mi gente, que un día me rechazaron, que un día se borraron de mí. Que ahora, pues, aquí está mi verdad. Casi media vida llevo con esta lucha, media vida llevo a buscar justicia. Hoy, que estoy, pues, junto con ustedes, junto con el gobierno, porque cuando el gobierno me volvieron a encontrar en otro, en otro país, pues, también se negó ahí, y el juez de, de allá, de, de la sentencia, que salió en contra del gobierno, que no se investigó, y ahora sí, ya que ahorita ya se, ya se han investigado, ya que salió, la sentencia salió, y ahora sí, ¿verdad? Pues, ahora, no me queda más que, que perseguir a, ahora sí, pues, con todas las razones, le voy a decir al gobierno que nunca, ahora sí, pues, estoy aquí, delante de él, ahora, siempre he dicho la verdad, y no tiene por qué, porque a otras mujeres que han sufrido también, se tiene que creer a la víctima, se tiene que creer, no tiene por qué negar de que están mintiendo, y así como un día me pasó a mí. Y, yo, aquí estoy, pues, seguir en la lucha, y ahora sí, termino una lucha de justicia, de largo, de 16 años. Pues, aquí estoy, pues, eso es lo que yo quiero agradecer, a, a, a mucha gente, que me ha acompañado, también a muchas personas, que han muerto, por, por esta lucha también, por eso, hay que seguir, yo sigo aquí, una lucha de también a las mujeres, de aquel, porque también Dios cree con ustedes, y, y hay que seguir, y ahorita no, pues, no se acaba, la esperanza, tenemos que encontrar, unos, unos en el camino, como un día yo, en lo que encontré, ahora, pues, esa es mi verdad, y aquí, pues, aquí les he escrito todo, y seis años de lucha, y soy todo lo que pido, y, es que como que vamos, como que vamos, y, 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 y,